¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para todo el pueblo de Pedernales! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para todo el pueblo de Pedernales! Hay que ir a Pedernales, tú lo sabes que ese público está allá. ¿Qué piensas sobre todas las perspectivas que hay para el año que viene en Santa Cruz? Bueno, me parece muy interesante, me parece que la gente está tomando las cosas con mucha perspectiva, me parece que hay planes de progreso, de desarrollo, y que todo depende del entusiasmo que cada quien le pone a sus ideas. Es verdad que la cosa no está muy buena, pero si nosotros nos ponemos positivos y comenzamos a trabajar en equipo, por las familias a apoyarse, a trabajar con criterio de futuro, pues yo creo que llegamos bien. ¡Vamos con la receta! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué interesante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué linda! Ya tú sabes, Santa Cruz, un placer. Seguimos la boli por acá. Saludos a los chicos y a toda la gente allá en Pedernal y en todo el país. Muy bien, muchas felicidades. Chao, Santa Cruz. ¡Adiós, adiós! ¡Muídese! ¡Adiós!